Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield en el super evento del salvaje oeste, vamos a divertirnos, mi idea es Home Tony Mientras, estoy mirando las cifras de ventas de los chicles desde Toujo y dan pena Bueno, en la ciudad ya no hay tantos niños como antes, algunos han crecido y otros han ido Supongo que tendré que probar suerte en otro tipo de mercado Y nos da la nueva misión, hacer que Encías Joe engatusen los fumadores Pues venga, Encías Joe, 60 minutitos a engatusar ¿A dónde puede ir? Yo creo que va el Badulaque Mientras recojo dinarito de los tejados, como siempre No puedo estar en todo, hombre, ahí hay sombreritos para aplastar bandidos Oportunidad que no desaprovecho para que se vuelvan a llenar las guaridas en 4 horas Hola amiga, ¿sabías que Mascar Chicle es un modo estupendo para dejar de fumar? ¿Y por qué iba a querer dejar de fumar? ¿Cómo? Porque es perjudicial, muchacha, para tu salud Literalmente es lo único que tengo en la vida Vale, pero... No me interesa absolutamente nada más Quítame el tabaco y dejaré de existir Eh... yo flipo Sí, te has quedado sin palabras, ¿verdad? Pues ahí está, Alba Dulaque Y después de 60 minutos sacamos a Encías Joe Y misión completa, rumi a lo uno Recibo la recompensa Y hay nueva misión Vamos a ver qué va a hacer Encías Joe con sus chicles Pobrecito Ahí está, ahora En el viejo este Bueno, no creo que a los fumadores les interese el chicle Por lo que veo Quizá debería centrarme en aumentar las compras compulsivas en la línea de caja Y me da la nueva misión, rumi a lo dos Acerca Encías Joe, pido parte del mostrador Esto suena también a que se va a ir cuatro horas Alba Dulaque Bueno, hay mucho camino de aquí hasta allí Pero le vamos a seguir ¿Por qué? Porque por el camino Es posible que haya que recoger dinero O incluso Que aplastar bandidos Nunca se sabe Pero el vato chulito Este... Paleto Encías Joe No te creas que soy tan paleto Estoy licenciado por la Universidad de la Vida ¿Y esa dónde está? En la madre tierra, hombre Vaya, me has dejado todo cortado Pero es verdad que tus chicles Están homologados por la Organización Mundial de la Salud Para remediar el estreñimiento Ya te digo esto, banca, galera Que no veas ¿Por qué te crees que estoy tan flaquito? Pues yo pensaba que era porque no comía Si me he hincho a comer, hombre Me como las vacas hasta con los cuernos Ya, ya Pero ahí te veo, flaco Venga, vete al Badulaque Por un fallo técnico he perdido La final de la misión 2 Y el principio de la misión Rumialo 3 En la que Encías Joe Convence a Crusty para vender chicles En... El Crusty Burger Pues vamos a terminar ahora esa misión 3 A Coencias Joe del Burger Pareces un payaso ducho en los negocios ¿Qué opinas de poner mis chicles en tu Crusty Batido o superar americano total? Ya lleva chicle Chicle de nicotina para que los niños no puedan dejar de tomarlo Hasta que tu chicle no contenga 4 miligramos de nicotina altamente adictiva No me hagas perder el tiempo, abuelo Misión completa Rumialo 3 Recibo la recompensa Y ahí está Encías Joe Un poco triste por haberme perdido La... Tercera misión suya Pero vamos con la cuarta Ya sé dónde puedo poner mis palitos de chicles secos Y con polvitos de aspecto extraño En paquetes de cromos de béisbol ¿Qué son los cromos de béisbol? Jeje Algo me... Que encanta a todos los niños Y tú eres un niño, ¿no? ¿Y ahora qué lo pienso? ¿Qué es el béisbol, abuelo? Un juego con 9, 10 pos en el que un bateador intenta Aunque usualmente en vano golpear una pelota ¿Tú has jugado alguna vez con pelotas? Suena aburrido Lo es, por eso necesitas chicles gratis en los paquetes de cromos Y me da la nueva misión Rumialo 4 Alcanzar el nivel 13 y construir la mazmorra del androide Ya está hecho Y hacer que Encías Joe venda chicles en la mazmorra Es que antiguamente yo vendía bolas de chicle, ¿no te acuerdas? Ah, es verdad, que ricas estaban En una maquinita y siempre donde las tiendas de zapatos o de ropa Sí, sí Y una vez que veo el pulgar de Ok, de Encías Joe Le saco... De la mazmorra Lo siento, pero hoy en día la gente solo compra cromos de béisbol como inversión Y por gente me refiero a hombres adultos con cierta pálidez de piel y una barriga considerable ¿Te refieres a tipos como tú, claro? Yo sería un auténtico triunfador entre los coleccionistas de cromos de béisbol, te lo juro ¡Qué imagen tan fea, ¿no? Pues misión completa, rumielo 4 Recojo la recompensa Y ahí queda otra misión de Encías Joe Parece que este es el fin de los chicles desde Encías Joe Por lo que veo, nadie los quiere Voy a masticar uno más antes de pasar página ¡Qué demonios! Convertámoslo en una misión Y me da la nueva misión, rumielo 5 Acer que Encías más que chicles desde Encías Joe Al menos 8 horitas Oye tú, vendedor de chicles, ¿cuántas cajas me puedes vender? Eh, ¿para qué los quieres? Imaginemos que hay una central nuclear y que en dicha central nuclear hay un agujero Un agujero muy grande, por el que sale una cosa radioactiva Que no te voy a decir que es ¿Se podría tapar ese agujero con millones de chicles? ¡Claro que sí! ¡Casi me está dando un infarto! ¡Pues que sea rápido! Mis empleados ya están reunidos y listos para empezar a mascar ¡Excelente! ¡Vaya! Parece que el negocio vuelve a estar en marcha ¡Viva C.A. Joe! Y ahí está mascando por la ciudad Mírale ¡Bum! Y se le explota en la cara pero es un reabsorbente No lleva ni pegamento ni da Yo creo que no es ni chicle ¡Ocho horas paseando por Springfield! ¡Ya te vale, Encías! ¡Misión completa! ¡Rumielo 5! Recojo la recompensa Vamos a ver si hay una sexta ¡No! ¡Se acabaron las misiones de Encías Joe! ¡Pero él se queda en mi Springfield! ¡Fantástico! Pues ya lo ves, otro personaje más Otras misiones encantadoras Toda la historia de Encías Joe Y sus chicles Desde el Tao Joe Que hemos podido vivir Gracias a este evento ¡Pues nada más! A partir de ahora Encías Joe Pasa a estar en el salón Para hacer picos o sombreros Espero que te haya gustado el vídeo Ya lo sabes Dale like, anda Y no te pierdas la serie Porque seguimos jugando E investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento Del salvaje oeste ¡Hasta luego!